Muy buenas tengan todos mis queridos seguidores de donde ver series turcas en español y subtituladas Hoy les voy a presentar una serie que estoy segura les va a encantar Esta serie yo se la presenté en mi último video que era las 10 joyas turcas completas Porque voy a tratar de todas las series que yo publique que estén completas Y si no están completas porque bueno también muchas personas me dicen Ay háblame de esta serie, háblame de la otra y a veces no está completa Pero yo se los voy a dejar siempre que una serie no esté completa Yo se los voy a decir en el video porque es verdad que es muy decepcionante Empezar a ver una serie y quedarnos a la mitad Bueno esta serie de hoy es corta y trabajan dos actores que para mí tienen una química particular Los actores que trabajan en esta serie son Sucru Os Yildiz Que es un guapísimo actor como casi todos los actores turcos Pero que de él no se habla mucho Él trabajó en la serie Cuestión de Honor, Sol de Invierno Y la muchacha y la muchacha de esta serie que les voy a hablar en el día de hoy Es la actriz Burku Osberg que ya trabajó en la serie Las Hijas del Sol y ha trabajado también en otras series Van a ver quién es la actriz Bueno la serie que yo les voy a presentar en el día de hoy Dentro de unos minutos les voy a decir cuál es Y espero que se queden aquí conmigo hasta el final del video Mientras tanto les voy a decir que se suscriban a mi canal Recuerden de activar la campanita de las notificaciones Porque así YouTube como tiene un software que les avisa Ahora si ustedes no activan la campanita no la avisa cuando yo subo un nuevo video En el próximo video voy a estar hablando de esta pareja Que trabaja en la serie de estos dos actores Porque no se habla mucho de ellos No se habla mucho de ellos Y yo quiero investigar Yo quiero que ustedes conmigo puedan entonces descubrir Quienes son estos talentosos actores Que él, bueno yo porque soy mujer tengo que hablar de él Guapísimo A mí me gusta mucho como él trabaja Porque siempre se hablan de los mismos De Kanyaman, de lo otro No, en este canal me gustaría descubrir actores Que casi de ellos no se hablan Entonces bueno no los voy a entretener más Yo tengo también un canal de Telegram Que les voy a dejar aquí en la descripción del video El link para que puedan entrar Hice también un grupo donde allí también me pueden contactar directamente A pedirme las series Y en este canal de Telegram Me da la posibilidad de yo publicar algunos Los capítulos de algunas series Pero como ustedes saben Esto tiene el derecho de autor Y a veces me los quitan Hay muchas series que me la han dejado Parece que no sé Telegram es un poquito No es como YouTube A ver, es una cosa lógica El derecho de autor es una cosa que se paga Pero como las series desaparecen Tanto de YouTube como de las páginas web Que yo a veces les digo He podido dejar algunas ahí en ese canal Por eso les invito a que se suscriban De todas maneras Siempre, siempre usted me escribe en los comentarios La serie turca que desea ver Porque yo haré todo lo posible Por buscársela Atención a una cosa A veces me dice Ay, porque me han dicho cosas horribles En los videos Ay, que eso es mentira Porque es mentira Que uno se queda a la mitad Oigan, oigan una cosa 11 en 13 En el canal Donde usted está viendo Las cosas que yo digo Porque en primera Yo no digo mentiras Cuando una serie no está completa Lo digo Y cuando está completa También lo digo Pero también lo que pasa es Que las páginas Quitan las series En el mismo YouTube En otros canales Quitan las series Entonces ya esto sí No es culpa mía Pero yo siempre Trataré de buscarles Por aquí y por allá Porque me defiendo Bastante bien en el internet Y yo siempre Haré lo posible Porque usted vea Sus series completas Entonces no los voy a detener más Y espero que les guste Este video Que le presento En el día de hoy Un beso grande Y hasta el próximo video Suscríbete Chao Antes de ver cualquier serie Les voy a dar un truquito En el teléfono Para que bloquee Los anuncios De estas páginas Que en muchas ocasiones Nos impiden ver las series Tranquilamente Usted va a ir a su teléfono Donde dice Ajustes Y va a escribir DNS Ahí lo dice Conexiones DNS Privado En mi caso Ya está activado Pero generalmente Viene desactivado Lo va a poner Donde yo lo tenía Que dice Nombre de HOT De proveedor DNS Privado Y va a escribir Debajo Si no lo tiene Porque mi teléfono Si lo traía de fábrica DNS Adward Les va a dar Guardar Y una vez Hecho esto Pues entonces Va a ver las series Sin la molestia De estos anuncios Amor encubierto Es una serie De televisión turca De comedia romántica Que se estrenó En Fox Turquía El 24 de julio De 2023 La historia sigue A Onur Un joven Y exitoso Agente de inteligencia Que se convierte En jefe De su departamento A una edad temprana Su principal objetivo Es desmantelar Las operaciones Ilegales De Yivan El dueño De la mayor Empresa De joyería En Turquía Onur Sospecha Que Yivan Guarda documentos Incriminatorios Sobre sus actividades Ilegales Y una caja fuerte Dentro de su mansión Para acceder A la mansión Onur finge Estar En una relación Romántica Con Gilal La hermana De Yivan Con el fin De infiltrarse En su vida Y actividades Durante la operación Onur Se cruza Con Eche Una talentosa Ladrona Que termina Trabajando Junto a él En la misión A pesar de intentar Mantener sus sentimientos Al margen Ambos terminan Enamorándose Profundamente Durante el transcurso De la operación El transcurso Como ve Al margen De la parma De la parma De la parma Enamorándose Recuerde que debajo de este video En el primer comentario fijate en alto Encontrará todos los detalles De donde ver esta serie Y esto es todo por hoy Espero que mi propuesta le haya gustado Recuerde dejarme en los comentarios La serie turca que desee ver Y yo con gusto se la buscaré Y si usted ha llegado hasta aquí Pues déjeme un corazón verde Para yo saber que ha visto mi video Completo porque me ayuda muchísimo Muchas gracias Y nos vemos en próximos videos Con más de series turcas En español y subtituladas Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!